Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Soy Noticias. Adamari López y Tony Costa explotan después de su separación. En los últimos días, Adamari López ha sido parte de las conversaciones de redes sociales pues se ha dicho que la conductora será parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos, sin embargo, ella reveló que no sería capaz de pasar tanto tiempo lejos de su hija. Durante esta experiencia VIP dentro de la casa, la actriz habló de su ex, motivo por el que Tony Costa explota contra Adamari después de acusarlo de abandonar a Alaya. La separación de Adamari López y Tony Costa ha estado llena de mucha polémica, pues cada uno ha contado su versión de la historia ante los medios. Siendo Adamari la que ha revelado más detalles de este complejo proceso que ha vivido desde que dejó al padre de su hija, en una reciente entrevista la actriz sacó a relucir algunas declaraciones en donde acusó al bailarín de abandonar a Alaya. Estas declaraciones hicieron resonar los oídos de Tony Costa quien apareció para aclarar lo dicho por Adamari López, situación por la que explota en contra de su ex después de esta haberlo acusado de abandonar a su hija de 7 años, Alaya. A través de su cuenta oficial de Instagram, el bailarín comentó las declaraciones hechas por López en donde dijo que la causa de su separación fue su hija en común. Y es que durante su estancia dentro de La Casa de los Famosos, Tony Costa compartió con sus compañeras algunas declaraciones que fueron tergiversadas por Adamari López. Lo que dijo Tony fue que Alaya dormía entre los dos, lo que hizo que la intimidad entre la conductora y el español se enfriará, confesiones que Adamari tomó como un reclamó que lo orilló a abandonar a su hija. Ante estos señalamientos, Tony Costa explota contra Adamari López después de acusarlo de abandonar a su hija, Alaya, por lo que el coreógrafo se defendió, diciendo que la persona más importante que tiene en su vida es su pequeña de 7 años. Por si fuera poco, Tony compartió ese espacio en redes sociales para señalar que las palabras que dijo dentro del reality fueron mal interpretadas. Además de lo dicho, Tony Costa reconoció que las palabras que dijo no fueron las correctas por lo que pidió perdón, asegurando que Alaya es muy importante para su vida, lo siento, pero mi hija es sagrada y no la culparía de algo así, compartió el coreógrafo español. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, actives todas las notificaciones y estés al tanto del mejor contenido.